Bienvenidos a la asignatura Construcción 1. Este curso es obligatorio de especialidad que se ubica en el séptimo periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Civil. Tiene como requisito haber aprobado la asignatura Tecnología del Concreto. Con esta asignatura se desarrolla a nivel intermedio las competencias transversales Medio Ambiente y Sostenibilidad, y a nivel inicial la competencia transversal Gestión de Proyectos y la competencia específica Análisis de Problemas. Su relevancia reside en aplicar los procedimientos constructivos para habilitaciones urbanas y obras de saneamiento. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de identificar los componentes del expediente técnico y la gestión contractual de un proyecto de ingeniería civil empleando herramientas de gestión modernas. Te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.